Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y en el vídeo de hoy voy a responder a una serie de preguntas y de comentarios que surgieron en el último vídeo de la semana pasada. En el vídeo de la semana pasada os explicaba que me había comprado una serie de vestidos aprovechando las rebajas y que era porque quería atreverme por fin a la madurez, ponerme ciertos tipos de vestidos que yo normalmente no usaba por manías, por nuestra época, por modas, por lo que fuera y que ahora sin embargo me veo capaz, me veo con ganas de ajustar un poco más, no siempre porque voy a seguir siendo fiel, obviamente, a mi estilo con prendas de corte masculino, pero sí que de vez en cuando ponerme vestidos ajustados y quitarme esas manías de no marcar el culete, de no, no sé qué, que son manías de la época nuestra, de las que soy de mi quinta. Y bueno, básicamente era esto, ese vídeo, enseñaros lo que me había comprado, explicaros un poco esa reflexión y finalmente pues que me ayudáis a elegir, porque probándome la ropa que iba a deshacerme de ella porque no me gustaba, me surgieron, conforme iba grabando el vídeo me iban surgiendo dudas de si me quedaba o no con esas prendas y finalmente os pedía en los comentarios que me ayudarais a decidirme, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios, de hecho tengo que ya deciros que finalmente me deshice, devolví, fui a Zara devolver el vestido largo marrón, este no me lo he quedado, el motivo es porque, como os decía en el vídeo, pues no me terminaba de gustar como quedaba la forma en la cintura y aunque muchas de vosotras me decíais que podía ser la sensación que me daba por las rayas del dibujo y demás, pero sí que hubo muchas que decíais que el que menos me favorecía era ese y yo también lo sabía, obvio, lo sabía perfectamente, entonces pues finalmente, aunque era muy económico, dije, bueno, este no, porque sé que no me lo voy a poner mucho y lo devolví. Y otro que también devolví, a pesar de que sí que me gustaba como me quedaba, era el verde de tirantes finos. Este tenía la duda que os explicaba que era por el sudor, como era un tejido de licra y el color era claro, que no fuera a marcarse luego las líneas del sudor y finalmente, pues pensándolo ya bien, dije, no, no te lo vas a poner porque cuando haga mucho calor, no te lo vas a querer poner por este motivo y para ponérmelo por la noche con algo encima porque me da fresco, pues no, o sea, este vestido es de verano y me lo quiero poner en verano. Así que también fui y lo devolví a Zara y bueno, entonces, ¿cuál me quedado finalmente de las dudas? Me quedé el blanco, que esto fue en sí rotundo, todas me decíais que quedaba genial, muchas gracias. El blanco, lo que sí que lo he llevado a la modista y le ha cortado el cuello, porque recordar que el cuello era así, como de el cuello chimenea, me molestaba un poco. Lo he llevado a la modista y le ha recortado el cuello. Me he quedado muy bien. Y luego también me quedé el negro, el negro de tirantes, que a mí me encanta el negro y esto sí que es un fondo de armario, un vestido sencillo, normal, negro de tirantes finos en todos los veranos hasta que me apetezca me lo puedo poner y no tiene nada que ver con las modas, ¿no? Es atemporal realmente. Y bueno, dicho esto, pues voy a sentarme y os voy a leer los comentarios tal cual. O sea, os voy a leer, de hecho, se han creado más en aquel primer comentario, se han creado después de ese unos cuantos más, que ya ni les he contestado ni he puesto nada, o que pensaré, bueno, lo leeré mientras que grabo y tal cual me salga la respuesta, pues es lo que es la verdad. O sea, no voy a hacer, ni no voy a pensar ninguna respuesta a ver qué digo aquí. No, voy a ser sincera que voy a responder pues lo que yo pienso al leer el comentario en cuestión. Bueno, estoy intentando leer el mensaje primero que empezó de la suscriptora, Carola, que, pero resulta que lo encuentro, pero no lo puedo extender, así que voy a leer lo que pueda, no lo voy a poder leer entero, pero bueno. Leo, ¿eh? Hola, Bea, yo te sigo hace mucho tiempo y me encantan tus vídeos de análisis de moda de artistas y personas famosas. Te quise escribir esta vez porque desde una muy buena disposición quisiera preguntarte si no sientes que estás en un bucle de compra, depuración, depuración, compra. Me pasa que siento que hace un tiempo viene sucediendo que haces un vídeo de haul donde compras una cantidad considerable de ropa, en este caso, por ejemplo, vestidos, ¿cuántos compraste? ¿10? No, 7, solo 7. Han sido más, pero me he quedado solo con 7. Han sido, eran 9 creo y me he quedado con 7. Poco tiempo después viene un vídeo de depuración que consiste en devolver parte de lo que compraste, como este vídeo, porque no te terminó de convencer y posteriormente hay otro vídeo de depuración de tu closet, en donde te deshaces de prendas que compraste hace poco porque no se ajustan a tus necesidades o a tu armario como pensabas. Mi idea con este comentario es consultarte si no sientes que puede haber un problema a la base que hace que esos ciclos se generen. Por ejemplo, el querer integrar algo nuevo en tu estilo, tomemos por ejemplo cuando cambiaste el guardarropa para ajustarlo a tu colorimetría, tras el estudio de color, tal vez en vez de hacer un mega haul comprando muchas prendas, podría ser más útil comprar una o dos o tres prendas y que aquí ya no puedo seguir leyendo. Bueno, voy a decir que en lugar de comprar tantas cosas que por qué no compro dos o tres pruebo y luego ya veo si se adapta a mi estilo que no comprar tanto y luego tener que devolverlo o al cabo de un tiempo hacer limpieza de armario. Y bueno, es que no puedo leer más. Bueno, a raíz de este comentario de Karol, Karola ha venido un montón de comentarios más. Bueno, ella lo pregunta con mucho respeto y educación, nada de hater ni nada de eso, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues ha generado, ese comentario ha generado muchas cosas. A ver si puedo leer los demás. Es que, como son tantos, no quiero repetirme en lo que voy a decir. Bueno, me hizo gracia porque una de vosotras le puso eso. ¿No crees que te has pasado un poco o que exageras o algo así? Y pienso que eso me hizo mucha gracia. A ver, es que cuando, cuando, Karola, cuando dices que como si hubiera un problema de base, o sea, problema, yo no tengo ningún problema, a mí simplemente me encanta la ropa. Es que ese sí que es mi problema, que me encanta la ropa. Yo me puedo tirar muchas temporadas sin comprarme nada y tampoco estoy haciendo tantos vídeos de compras. Hice uno hace dos semanas y estos de los vestidos es porque no me habían llegado y me faltaban por llevarme dos, pero como no sabía cuando me iba a andar, en fin, y no lo tenía claro si me iban a gustar o no y al final dije, bueno, pues hago el de haul con todo lo que me he comprado para el verano, que sí que es cierto que como había hecho limpieza me había quedado sin muchas cosas y lo noté y cuando empezó septiembre el curso lo noté, noté que me faltan dos, me faltan muy siempre igual. A mí que me encanta cambiar y por eso aproveché las rebajas de invierno que no me lo esperaba para nada y que encontré que había cosas de verano y estaban súper bien de baratísimas y aproveché y me las compré. Sí, claro, al comprar muchas cosas de golpe, pues puede que os llame la atención de que vale cuánto, pero mi vestido no está mucho más lleno que estaba antes, o sea, no, como saqué mucho, es como que saqué de igual, de hecho las perchas son las mismas, no he tenido que añadir más perchas, o sea, está igual, 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 igual que estaba. Luego, por otro lado, es que yo siempre, también había alguien, que es que si lo pudiera abrir, me encantaría poder, a ver si ahora se me abre, había alguien que decía, como que yo, ah, vale, mira, ya puedo abrir, puedo abrir, a ver, se me abre y si me cierra, es que me va un poco mal el ordenador, perdonad. Bueno, Liliana dice, exageraste un poco me parece y Carola dice, ¿en qué o cómo? Y ya Liliana ya no contesta, pero bueno. Ay, no lo puedo ver, qué rabia, es que como son tantos, son un montón de mensajes que se crearon ahí, comentarios seguidos en ese hilo y en mi ordenador no lo puedo, creo que lo puedo ver en el móvil, pero como estoy grabando el vídeo con el móvil no puedo hacerlo y tampoco me voy a escribir los 22 comentarios que hay en este hilo de comentarios, o sea, no voy a escribirlos todos, pero bueno, más o menos sí que me acuerdo. A ver, esto que acabo de decir, ¿no? Que no son tantos, también decían que es que últimamente solo hago vídeos de haul y de no sé qué, el último, cuando leí eso pensé cómo últimamente, a ver si hace dos semanas hice el que os he dicho, el de mis compras de rebajas, con todas las cosas que había comprado para verano, que sí que es verdad que me compré un montón de cosas, pero luego miro, cuando fue el último, el último que yo había hecho era a finales de noviembre, o sea, hacía dos meses, noviembre, diciembre, enero, sí, febrero, no, más, más, o sea, hace tres meses que no había subido un vídeo de compras, que fue en noviembre, el 20 y algo de noviembre, 20 y poco, el 20 por ahí de noviembre, que fue el último que había subido de compras, que eran las rebajas ya finales de septiembre, ahí, bueno, eso era el último, o sea, que no es que yo suba un vídeo de haul cada semana o cada mes o cada, para nada, para nada, de hecho es que me tiro mucho tiempo sin comprar, y por eso como me tiro mucho tiempo sin comprar, cuando compro, es como, guau, cuando me emociono, compro de golpe, pero no soy de ir mucho a las tiendas y comprar poco a poco, luego también en los comentarios me decíais lo del fast fashion, lo de comprar, lo del planeta, varias personas que me hablaban de, bueno, de que la industria que contamina y todo esto, que es verdad que sí, que lo sé, obviamente lo sé, pero yo como soy sincera, o sea, no voy a dejar de comprar en Zara, no es que sea una fashion mixting, yo no estoy comprando todas las meses, ni mucho menos, aunque ahora ya he visto muchas cosas que he comprado, pero yo me puedo tirar un montón de tiempo sin comprar, normalmente cuando voy a comprar así, que aprovecho solo en las rebajas, y es verdad, en las rebajas sí que aprovecho y compro a veces mucho, a veces no, esta vez ha sido mucho, sí, ha sido mucho, pero me gusta la ropa que hace Zara, me gusta la ropa que hace Mango, y me gustan las camisetas, las camisas de H&M, y es que voy a seguir comprando en estas tiendas, o sea, yo lo siento si os molesta, no voy a comprar en otras tiendas, o sea, ya compro, y de hecho lo hago mucho, en tiendas de barrio, en tiendas de barrio, el otro día me compré, que no os lo enseño, porque ya me vais a decir que estoy siempre comprando, pero el otro día me compré un par de jerseys en una tienda que está al lado de, bueno, al lado de casa de mi tía, y fui a verla, y cuando pasé, digo, qué monos tal, me los probé, y estaban de rebajas y me los compré, o sea, yo compro en tiendas de barrio, cuando voy a mi pueblo compro en tiendas de mi pueblo, o sea, no solo compro en tiendas del fast fashion, ni mucho menos, también compro en Humana, he comprado de segunda mano también por Vinter, o sea que, pero cuando son rebajas, a mí me gusta el estilo de ropa que hace, sobre todo me gusta mucho Mango, por ejemplo, más que Zara, me gusta más Mango que Zara, Zara es más fashion para mi gusto, Mango es como más, no sé, lo veo, más como más atemporal, por así decirlo, Zara lo veo demasiado, se pasa de moderno a veces, ¿no? Y luego H&M también me gusta, es que son las tres tiendas que voy, no voy a ir a más, no suelo comprar en otras tiendas del fast fashion, entonces, pues lo siento, pero yo, es que lo voy a seguir haciendo. No sé qué deciros, este canal es estilo con Beatriz, es mi, es moda, es dentro de moda y que a mí me gusta más utilizar la palabra estilo, pero bueno, es un canal que habla de ropa, no es, no sé, ropa sostenible con Beatriz, o minimalismo con Beatriz, o sea, es estilo con Beatriz y yo, pues soy consumidora de ropa y me gusta y ya está, es esto. Luego me decíais que yo antes no tenía tanta ropa, esto también lo ponía alguien, que yo antes no tenía tanta ropa, que algo así, y sí, siempre he tenido muchísima ropa, siempre, no tenía mucha ropa cuando era jovencita, que por eso lo pasaba muy mal y estaba deseando que llegara mi tía cuando venía de Barcelona a regalarme ropa porque mi madre no me daba dinero para comprarme nada más que lo necesario y yo veía a mis amigas que tenían mucha más ropa que yo y yo en mi adolescencia pues siempre pensé que tenía poca ropa, entonces cuando empecé a trabajar y a ganar dinero pues mis primeros sueldos iban a comprarse toda la ropa que siempre había querido tener y que no podía. Entonces siempre he tenido mucha ropa, lo que pasa que no lo veíais porque en lugar de tener un vestidor, una habitación con toda la ropa de verano, invierno, abrigos, todo absolutamente todo visible en cuatro paredes, pues la tenía repartida en armarios, inclusive cuando empecé el canal hace seis años, que tenía un armario el típico de Ikea blanco y tal, ahí estaba la ropa de temporada, luego tenía un montón de cajoneras para camisetas y pantalones también y luego tenía un altillo donde tenía guardada la ropa de las otras temporadas, si estabas en invierno pues la de verano la guardaba allí y viceversa, entonces nunca había tenido todo junto, todo a la vista y nunca de esa manera tampoco vosotras la habíais podido ver nunca toda mi ropa porque no estaba todo a la vista. Entonces sí que es cierto que cuando todo se pone en el vestidor pues que mucha gente pueda sentirse abrumada, incluso yo misma a veces pensé igual a la tonta tengo porque es como que de pronto eres consciente, pero bueno, me gusta, me la pongo y luego lo de cuando hago depuración, pues sí, claro, voy haciendo depuración porque, pues bueno, voy cambiando, es un cambio, cambio, cambié con lo del estudio de color, que sí que es cierto, Carola, que cuando me hicieron el estudio de color yo quise comprarme prendas de dos colores que supuestamente me favorecían y me emocioné, me han comprado un montón de cosas y luego al tiempo cuando ya me di cuenta que realmente una debe de vestir con los colores que se sienta identificada y no tanto con los que le favorecen porque en mi caso el rosa a mí no me gustaba y otros colores de mi estación, entonces empecé a deshacerme de ropa y claro, al deshacerme de mucha ropa, por eso lo de ahora del verano. Entonces sí, vale, he tenido momentos, pero no es que ahora me vaya a deshacer de los vestidos sexys que me he comprado, que son chulísimos, que me encantan y que no, no me voy a deshacer de ellos, me deshaceré de ellos pues cuando me cansé o yo qué sé, o si me engordo y ya no me veo bien o yo qué sé, porque me da manía o de pronto vuelvo a tener complejo de que hay, no quiero ajustarme, que parece que no pega para mi edad o yo qué sé, si me dan una venada de estas, pero en principio pues me los he comprado con mucha alegría, deseando estoy de hecho de ponérmelo y de que venga el buen tiempo y bueno, pues no sé, si me deshago pues me he deshecho, no le doy más, no sé, no le doy más importancia, es así, soy así, o sea, si pensáis que soy consumista, pues sí, seré consumista, no soy, sí, tengo el armario lleno de, o sea, el armario vestido lleno de ropa y ya está, no puedo deciros más, me encantaría poder contestar más, pero no hay manera porque ya os digo, son tantos que no puedo bajar esto, no puedo bajar, voy a ver si puedo, voy a hacer una pausa en la grabación y lo voy a hacer en el móvil a ver si hay algún que otro comentario que no haya contestado, pues no me acuerdo de todos, un segundo. Vale, acabo de leer otro que no he respondido, otra persona que además también muy educadas de verdad, o sea, las dos que más así me habéis dicho, sois muy educadas y respetuosas y no pasa nada, pero yo os soy sincera en lo que pienso cuando leo vuestros comentarios, súper educados, repito, ¿eh? Creo que Liliana me dice que mi armario, ella es la que dice que yo antes tenía menos, me voy a decir con sus palabras que mi armario antes era más escueto, no es más escueto, siempre ha sido igual, siempre, siempre ha sido, mucha, mucha ropa y muy liada, muy desordenada, ya lo tengo todo colocadito y estoy súper feliz, o sea, siempre he sido así, siempre, o sea, esto, desde que tengo trabajo, tengo esto, igual que mi tía, igual que mis hermanas, igual que mi hermano, o sea, nos gusta la ropa, somos, mi madre también tiene mucha, no es tan, eh, tan coqueta como somos nosotras, como somos sus hijas, pero ella también tiene muchas, somos personas de mucha ropa, siempre, o sea, es así, siempre, bueno, menos cuando éramos, cuando yo era adolescente, era menos, pero desde que trabajamos todos los hermanos, compramos mucho, tenemos mucha ropa, nos gusta, nos gusta la moda, cada uno en su estilo, todos, hasta mi hermano, chico también, igual, súper de la ropa, de tal, todos tenemos ese punto, eh, de la imagen, todos, y, y, bueno, y Liliana decía que, eh, se estaba convirtiendo en un canal de, como el de muchas, de youtubers, que es todo hauls y demás, y de comprar y de devolver, no, 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 o sea, es la sensación que os da por estos dos últimos, eh, que he hecho, pero no, no es así, y luego también Liliana dice que, es que antes era un canal inspirador, porque con nuestra propia ropa daba consejos y hacía vídeos de famosas, y no sé qué, es que esto lo he dicho un montón de veces, que si mi canal tiene vídeos de esto y es lo que más me gusta, pero cuando no tengo tiempo, pues aquí hay solo dos opciones, si no tengo tiempo, o ganas, que en este caso tengo menos tiempo porque mis ganas, como ya os he contado, están enfocadas en el gimnasio, en hacer deporte, porque tengo ansiedad, porque he dejado de fumar hace un mes y medio y me come la ansiedad y tengo que, 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 que hacer ejercicio cada vez más, si no hago ejercicio me da algo, entonces no tengo tiempo para, para ponerme a grabar vídeos, estoy en el gimnasio dándolo todo, o sea, ese es mi objetivo, salud, salud, salud mental, con la ansiedad, y mantenerme, porque también la ansiedad me da por comer, en fin, entonces estoy en ese proceso y ahora mismo, pues no tengo tanto tiempo como antes para buscar fotos, para editar los vídeos y toda la pesca, que ya sabéis que lleva mucho trabajo, entonces, aquí hay dos opciones, bueno, tres, una, cierro al canal, que obviamente no quiero, dos, no subo vídeos y solo subo de uvas a peras cuando me venga el tiempo y la gana, que a lo mejor es uno cada mes, de estilos, de famosas y demás, que es lo que me gusta y me pedís, o la tercera acción, que es la que estoy haciendo, que es, sigo subiendo vídeos sencillos, que son cuando me arreglo, que no es nada y que no me cuesta nada y no tiene nada de edición, que es súper rápido, para poder hacer un vídeo todas las semanas, todos los martes, y de esta manera no, que se quede el canal mucho tiempo sin subir, porque eso también, luego YouTube también te penaliza, si yo estoy temporada sin subir vídeos, yo me quedo atrás, no, lo siguiente, ya de por sí, va creciendo lento el canal, y no gano nada con YouTube, y llevo seis años, y esto es uno de los motivos que a veces me da gana de dejarlo, porque es como, pa' qué, si llevo un siglo y esto no crece, entonces si encima me pongo a poner un vídeo cada mes, mes y medio, dos meses, es que ya YouTube se olvida de mí, ya no salgo, entonces por eso yo quiero seguir subiendo vídeos, y yo tenía mucha manía con esto, porque sabía que había gente, como Liliana por ejemplo, que no le va a gustar lo que estoy haciendo últimamente, y va a querer irse, y me daba ese acuro, y por eso os pedía, yo os preguntaba en muchos vídeos, que qué os parece que haga esto, tal, y esto lo llevo haciendo, o sea, esto de pediros perdón por hacer vídeos que no son de lo que estáis acostumbradas, y, o acostumbrados, y pediros opinión de qué os parece este tipo de vídeos, lo he hecho, no sé cuántas veces lo habréis hecho, y lo he hecho millones de veces, y no paro de hacerlo, para corroborarme a mí misma, de que no pasa nada Beatriz, puedes seguir haciendo vídeos de este tipo, que la gente le gusta, y no te van a dejar de seguir, y entonces de pronto me encuentro estos comentarios de que, uff, pues básicamente una lo entiende como vaya rollo, otra vez vídeos de compra, otra vez vídeos que no son de famosas, que no son de estilos diferentes, ¿no? Eso es lo que yo recibo, y claro, lo recibo, pues con tristeza, porque es como, jolins, ¿qué hago? Entonces, no subo vídeos, no subo vídeos, dejo el canal, ¿entendéis? Entonces es como, uff, no sé, por eso, me, todo esto no lo iba a escribir, de, no, no, Liliana, que es que no he cambiado, que sigo siendo yo, porque también dices que no cambie, que siga yo, que no pierda mi ser, pues si soy yo, claro que soy yo, soy igual que era, me sigue gustando hacer el mismo tipo de vídeos que antes, lo que pasa que no tengo tiempo, y estoy por otras cosas, pero sigo siendo yo, y porque me haya comprado un poco de ropa ahora, un poco, o mucha, en, en, las rebajas, pues no pasa nada, pero sigo siendo yo, y que ahora no estoy subiendo vídeos de este estilo, y que estoy haciendo vídeos de, ¿qué me pongo? tal, que de hecho era el que iba a poner hoy, hoy iba uno de estos, que ya me da esta cosa, pero lo iba a poner, que era que el otro día, iba, el lunes no trabajaba, iba a salir al centro, y me vestí, y grabé un vídeo para hoy, de, de cómo me arreglaba, y demás, ese era el vídeo que estaba puesto para hoy, que ahora está puesto para la semana que viene, que ya me da hasta apuro, no lo sé, ya me dejes en los comentarios si lo subo o no lo subo, porque ya no sé qué hacer, no sé si no hacer nada, y de quedar el canal en stop, no sé, no sé, es como, me río por no llorar, o sea, me da, me da pena, porque es como, uff, no sé, no sé, es como, no sé, de que, como contentaros a todas, no sé, es imposible, ya no sé, pero, esto es lo que hay, esto es lo que hay, entonces, no sé, voy a seguir leyendo, voy a parar un momento, a ver si hay alguno más, de los que no hayan visto, vale, era Cristina, perdón, te decía todo el rato Liliana, y era Cristina, he leído por encima, y, y bueno, ya está, más o menos, o sea, había algunos más que decían todo el rato, eso, comparto tu opinión, que yo también creo que está en bucle, que no sé qué, bueno, yo creo que por dos vídeos que he subido seguido enseñando las compras, y tampoco eran seguidos, no creo que sea lo de, no sé, es que no sé qué deciros, la verdad, y, y luego, no sé, ya me he quedado un poco sin energía, en, en fin, lo siento, siento si os ha, os parece mal lo que hago, lo siento, pero, en fin, soy así, y así seguiré, como dice la canción, yo, me gusta la ropa, voy a seguir comprando, y, y esta sí, la compraré cuando me apetezca, cuando no, no, temporadas, ya como he dicho antes, que puedo estar mucho tiempo sin comprar, hay temporadas que me tiro tiempo tiempo, porque tengo muchísimas, y otras temporadas que de pronto me viene, uy, pues me apetece, no sé qué, cuando me apetece lo hago, y cuando no, pues no, y, y ya está, y siempre me hacía gracia enseñaros mis compras, o sea, ahora ya creo que la próxima vez me la, me lo voy a pensar, si enseñaros, que por cierto, también esto es curioso, que también esto, de verdad, dejadme que os diga una cosa, o sea, me estáis diciendo que, ay, no nos gusta este tipo de vídeos, pues este tipo de vídeos de compras, yo, sinceramente, es el que más visualizaciones tiene, cada vez que subo un vídeo de compras, es el que, bueno, el que, el mes que gano un pelín más de dinero, es el mes que sube un vídeo de compras, de haul, entonces, no sé, curioso, ¿no? Porque es donde más comentarios he recibido, donde más visualizaciones tengo, y más, obviamente, más, eh, me paga YouTube, por un vídeo de compras, entonces, como, si no os gusta, no sé, pues no, porque lo veis, es que, no sé, perdonad, ya que me, me, parece que me estoy riendo, pero, pero es que es curioso, no me veáis que no es curioso, en fin, entonces, ahora yo también os pido, con, desde el respeto, también, por supuesto, que yo entiendo vuestros comentarios, entiendo que penséis esas cosas, pero también, no sé, soy normal, soy una mujer normal, no, no, no soy, como he dicho antes, ni minimalista, ni soy, no sé, soy normal, y me gusta la ropa, y el canal va de, de estilo, y de ropa, es que, va de esto, no va de otra cosa, entonces, pues ya está, hasta aquí, mi, mi super larga respuesta, espero que no os haya sentado mal, igual que vosotras decís que, desde los respetos, que tal, 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 Beatriz, espero que os sienta mal, pues yo espero que a vosotras, a las que os he nombrado, no os sientan, no os sienten mal, pero, bueno, un poco de empatía, empatía, empatía hacia mí, porque al final, hacéis, que, que, que piense, no sé, como que se te quita, se te quita un poco la ilusión, las ganas, ¿no?, con, a veces, con, con comentarios así, de ese estilo, ¿no?, entonces, por eso, empatía, un poco, hacia mí, y que no lo toméis todo tan, 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 no, había otra persona que me decía que sí, bueno, me metió un, una parrafada para explicarme que yo ya lo sé, ya lo sé, lo de todo lo que contamina el fast-fast, y papapapapapa, y otra suscriptora, muy majeta, me puso algo así como, no dejéis toda la responsabilidad de salvar el planeta a Beatriz o algo así, mira, me hizo mucha gracia, eh, no sé, no sé, supongo que, claro, como te expones, pues ya, eh, la gente puede decir cualquier cosa, ¿no?, a, a, a los que estamos aquí en YouTube, o en las redes, o en Instagram, o lo que sea, pero, no sé, a mí, desde luego, cuando empecé a leerlos, me sorprendió, y, y, sobre todo, me sorprendía porque veía que erais suscriptoras de tiempo, y entonces esto me sabía mal, me sabía muy mal, digo, joder, digo, pues esto no, hago el vídeo y lo explico, y bueno, ya sin más, pues, eh, lo dejo aquí, mmm, ya me diréis, ya me contestaréis, eh, qué os ha parecido esto, y si alguna se ha sentido molesta, pues de antemano, mmm, te pido perdón, bueno, si alguna de las que he nombrado se ha sentido molesta, pues, lo siento, perdonar, y, y nada, para los demás, si me estás viendo por primera vez, decirte que te puedes suscribir, que, aunque últimamente no subo vídeos de estilo, es, es de lo que va al canal, y mi intención es seguir haciéndolo, y, 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 mientras tanto, pues, eh, subo vídeos, pues, para seguir aquí, para seguir subiendo contenido, porque yo sé que hay muchas de vosotras que os gustan los vídeos de cómo me arreglo, y, y, de mis cosas, os gustan, os gustan, y lo sé porque me lo habéis dicho millones de veces, entonces, yo lo voy a seguir haciendo, y, mmm, ya lo de las compras me lo pensaré, me lo pensaré, no sé, tiene que pasarse un tiempo para que se me olvide esto, se me tiene que pasar por menos, no sé, hasta que yo vuelva a subir un vídeo de compras confiada y tranquila, en que os vaya a gustar y que no vayan a saltar las alarmas, pues, va a pasar tiempo, eh, porque me queda un poco escarmentado, y, y nada, y esto, nos vemos el martes que viene, el martes que viene, eh, en principio está programado un vídeo de un look que me iba a poner, aunque tengo también, estoy preparando uno de, de una mujer que me encanta, que, bueno, ya lo veréis cuando lo ponga, entonces, si me da tiempo, lo mismo la semana que viene pongo el de la mujer esta, eh, que creo que también os va a gustar mucho, y si no me da tiempo a editarlo, pues, os pondría el de, el look mío normal, y ya a la otra os saldría un vídeo de una, de una mujer con, con mucho estilo, ¿vale? Y nada, pues eso, gracias por estar ahí, y hasta pronto, un beso.